Vemos esta cámara de seguridad que nos muestra cómo Loan está a caballo con su papá. Está en la ruta 123, está saliendo del pueblo, está yendo camino a la mañana entonces hacia la casa de su abuela. Por primera vez iba a llegar a la casa de su abuela de esta manera, es la última cabalgata de Loan. Es el último momento en que se lo ve al nene, en este caso por supuesto con su papá, porque ya sabíamos que había ido a caballo, suelen hacerlo, suelen pasear y andar juntos a caballo, en esta ocasión yendo a la casa de su abuela, a la cual no iba a ir porque él tenía que ir al colegio, pero no hubo clases y entonces él aprovechó para de esta manera, cruzando a las 9.21 de la mañana, la ruta 123, dejando el pueblo atrás, dejando su casa, dejando a su mamá, a María, que ella misma había tomado la decisión con unas dudas que tenía con José por una cuestión de si viene o no, si va o no con la abuela y viene conmigo, decía José, pero cuestiones de organización familiar, típica, y bueno decidió así, llévalo, era la primera vez al campo, va a estar bien, va a jugar, va a estar con los otros nenes, era perfecto, ¿no?, en el contexto, un chico muy audaz, muy, con una alta vivacidad, así lo describen en el perfil psicológico que están haciendo ya los peritos, por supuesto, según la descripción de la familia y así vemos cómo pasa por el lado de esa vivienda y finalmente agarra paralelo a la ruta 123 y después, tranquilamente, puede meterse por el camino que nosotros hoy veíamos y llegar finalmente a la casa de la abuela, esto a media mañana, ruta 123, ahí viene la camioneta blanca, ¿la ven? Sí. Ya no es el camión adelante que nos tapaba todo, es otra cámara, la Ford Ranger, ahí está. 11.27 pasa, ¿a dónde está yendo? A comer, Logan no está ahí, Logan está con su papá en un caballo yendo a la casa de la abuela, mientras este matrimonio, María Victoria Caillava y Carlos Pérez están yendo de esta manera a comer a la casa de la abuela de Logan. Vamos a conocer la cámara más importante, tal vez, de esta causa. Ahí está. Acá tenemos el pasar entonces de la camioneta de nuevo. Vemos la imagen de la Ranger que está yendo a 22.50, ¿a dónde? A seguir ayudando, a buscar ayuda, al pueblo, a la casa de la abuela de Logan, así que eso es un video muy importante porque todavía seguimos viendo cómo ellos van y vienen, posiblemente, obvio, ahí sin Logan.